Sí, digamos, tratando de seguir nuestro hilo conductor, que es el hecho de ofrecerle a la comunidad de San Carlinas y de la zona diferentes actividades culturales. Bueno, este viernes tenemos una obra de teatro que es Sueño Postnuclear, que es de un grupo de Rosario, y que tiene que ver, digamos, con una cuestión relacionada al amor, y te leo, digamos, textual, un hombre, una mujer en una realidad donde siempre es el fin del mundo, un encuentro en medio de una noche postnuclear, donde nadie sabe bien quién es el otro, extraños conocidos juegan a la ruleta rusa y se burlan del amor. Así que esa es nuestra propuesta, digamos, esta es una obra que se ha estado poniendo en escena en Rosario en varias ocasiones, y bueno, este viernes llega a San Carlos. Bien, ¿cuál es el bueno de contribución para esta obra de mañana viernes? El precio es para los socios, 80 pesos la anticipada, 100 pesos el no socio, y después 120 pesos en puerta. En puerta, bien. Así que bueno, reitero la invitación, ¿qué puede hacer mañana? Va a estar fresco. Va a estar fresco. La sala tiene muy buena calefacción, así que de última, si la obra no le gusta puede dormir cómodo, hay que tratar de que no rompen, pero bueno, para no romper un poco, digamos, el clima. Si la luz de este no es casi nadie se va a enterar. Pero bueno, por eso te digo, y aparte del hecho de que también, como vos decías, es una salida, que es lo que nosotros estamos proponiendo, y en ese sentido, recordar que nosotros entregamos un voucher para que después de la obra puedan salir y tener un descuento tanto en la piazza como en el resto bar del Club Atlético Argentino. Así que digamos, hacemos un combo interesante. No tenés que mover el auto del lugar, ahí va. Claro, exactamente. Dos pasitos, por lo que muestra estacionar. Claro. Ni mover el auto. No mover el auto. Así que entonces también, digamos, creo que eso también hay que considerarlo, ¿no? Sin dudas. Es también, digamos, un apoyo de parte de tanto la piazza como argentino, en el sentido de apoyar la actividad que se desarrolla en el cine, ¿no? Bien. Esto, por un lado, el día viernes. El día domingo es el turno de los niños. Sí, ahí también, digamos, esto también, digamos, tiene el apoyo de Escena Santa Fecina, y es un grupo que hace mucho tiempo que vienen trabajando con lo que es Teatro Infantil, que se llama Los Hijos de la Pagota. Y en este caso puntual, digamos, la propuesta es Lovisón versus Llorona, que es, digamos, apuntado al público infantil, pero que el espectáculo, digamos, por su característica, bien puede, digamos, toda la familia concurrir. La particularidad de esto es que, digamos, el final, digamos, lo deciden un poco los espectadores, porque, digamos, hay una especie de, digamos, de compulsa ahí, digamos, si es La Llorona o es Lovisón el que gana. Así que, bueno, esto es una, como dice, el afiche es una aventura isleña, alguien que sale y decide salir a pescar a la isla, y bueno, después aparecen todas estas complicaciones, con mucho, digamos, con mucho humor, con mucha diversión. Así que, entonces, también invitamos a toda la comunidad a que se acerque, eso lo hacemos a las 17 horas, considerando también las condiciones climáticas, digamos, y bueno, más allá de que es una hora infantil, está invitada toda la familia, porque ahí es donde uno, por ahí, detecta que todos llevamos un niño adentro. Además, se adaptan muy bien, digamos, un poco con la idiosincrasia, o lo que tiene que ver con los pueblos y ciudades, en estos mitos urbanos, en esto de si existe o no La Llorona, digamos, en los miedos de los niños para que... Viste, las abuelas que te decían, hace esto porque viene La Llorona y te busca. Claro. Esas cosas que todavía un poco, digamos, en esas localidades chicas, se sigue jugando. Sí, 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 el Llorona, la Llorona, el Cuco. El Cuco, el viejo de la bolsa. Claro, el viejo de la bolsa. Lo de Lelují decía, una buena araña, una buena víbora, pero bueno, esto también, digamos, son personajes que aparte, trascienden las diferentes generaciones. Exacto. Así que, bueno, estamos también invitando, y yo siempre, digamos, planteo lo mismo. O sea, esto nosotros lo podemos hacer en la medida que la gente siga apoyando esta iniciativa, ¿no? Porque todas estas movidas tienen, obviamente, un costo y mantener, digamos, el funcionamiento de la sala tiene un costo y entonces por eso apelamos a la gente a que aproveche que eso está aquí en San Carlos y que no tiene que moverse de San Carlos y entonces, digamos, bueno, y que el precio de la entrada, digamos, sea accesible así que entonces, bueno, lo estamos invitando a que participe de estas actividades, ¿no? Bien, cerramos con el precio de las entradas para Lobisón vs. Llorona. Sí, a ver, 60 para los socios, 80 para los no socios, estamos hablando de la anticipada, y 100 pesos en puerta. Bien. Los menores de 3 años no pagan. Entran gratis. Música